En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Salmo 149 Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor.